Hablan de ti, hablan de mí, hablan de los dos Que somos un fracaso en el amor, la gente aún no comprende Que para amar se necesitan solo dos Que tú tienes tantos defectos, que pronto me voy a cansar Y que yo, tan poca cosa, que toda tu vida te vas a lamentar Yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Nos amamos, que digan cuanto quieran Que tú y yo sabemos, que somos tal para cual Que tú tienes tantos defectos, que pronto me voy a cansar Y que yo, tan poca cosa, que toda tu vida te vas a lamentar Yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Nos amamos, que digan cuanto quieran Que tú y yo sabemos, que somos tal para cual Que somos tal para cual Que somos tal para cual Que somos tal para cual